Música Saludos, muy buenos días. Llegó el viernes. Por fin. Por fin, 8 de abril. 8 de abril y además ya viernes preludio de la Semana Santa de Alberto. Sí, viene la Semana Santa. Domingo de Ades Ramos y después Semana Santa. Estén los periodistas, que tenemos que trabajar todos los días. Ya, sí. Todos los días. Ahí es que tenemos un trabajo en Semana Santa. Incluyendo el Viernes Santo. Claro, sí, sí. Muchos operativos, muchas cosas. Así es. El gobierno, las organizaciones de socorro, ya tienen preparado el tradicional operativo preventivo, que habrá que ir modificando esto. Poco a poco es un operativo que está basado en trabajo voluntario. Sí. Un trabajo muy loable que realizan integrantes de la Cruz Roja Dominicana, de la Defensa Civil. Jóvenes. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Y muchas mujeres. Que dejan de ir a la playa. Sí. Se sacrifican. Se sacrifican. Y bueno, como ustedes saben también, la Semana Santa es un periodo de reflexión, sobre todo a nivel de la Iglesia Católica, que se recoge en los templos, reflexiona muchísimo. Se celebra la Pascua Juvenil en este periodo también, y miles de jóvenes se integran a reflexionar sobre distintos temas. De manera que hay esa dualidad en la conmemoración de las fiestas. Las vacaciones que se dan desde el jueves hasta el otro lunes. Sí. Las aprovecha la gente para viajar a los pueblos del interior, ir a la playa, ir a los ríos. Hay que decir que la gente que lo coja suave, ¿verdad? Prudencia. Con prudencia. Sí. Para evitar problemas en mayoría. El tránsito. Porque la verdad es que este país se ha llenado de automóviles. Y la gente lo usa a veces inadecuadamente, con exageración, maneja. No solamente son las altas velocidades, porque se suele manejar, sobre todo en las carreteras, las autopistas, sino también la imprudencia. La gente en la capital se pasa de un carril a otro como que nada. Sí, las direccionales no existen, los carriles no existen. Las direccionales no existen. La señal de pares tampoco. Exacto. Las señales peatonales para ahorrar. No, oiganme, qué barbaridad. Y es para ahorrarse 30 segundos a veces. Sí, sí. Que se provocan... Y a veces se lo ahorran en un tramo, pero al final se encuentran otra vez con el entaponamiento. Entonces no vale la pena esas acciones temerarias. El tema también de la incidencia del alcohol en los accidentes y en la... Porque se beben semana tanto. Exactamente, se beben. Y entonces cuando tú analizas las cifras del alcohol y haces el cruce, tú ves que entre las personas que se intoxican por consumo de alcohol y también entre los accidentes de tránsito, ahí están las mayores muertes. Así que prevención y moderación, como dice Alberto. Prevención. Estamos a la víspera de Semana Santa, el domingo de Ramos, ya viene... Sí, sí. Por ahí que vamos a marcar las actividades litúrgicas de la Iglesia Católica. Me dicen ayer hubo muchas reacciones en torno al anuncio que hizo el gobierno de que dispone de un fondo, un fondo para apoyar el crecimiento del equipamiento de clínicas privadas. Esto cayó mal en algunos ámbitos de la sociedad, justo porque en días anteriores se había divulgado un estudio que decía, revelaba las grandes dificultades con que operan los hospitales públicos en todo el territorio nacional, donde faltan equipos elementales, personal, personal, locales deteriorados, medicamentos, ambulancias. Oye, óyeme, y entonces el gobierno en vez de decir, mira, aquí tenemos este dinero para terminar los hospitales que están en proceso de construcción, como el caso del Seibo, el caso de Arelo, el caso de San Pedro de Mancobrío. Bueno, son muchos los pueblos que tienen sus hospitales locales en proceso de construcción, pero además, es una atención primaria. Mira, yo tuve acceso a otro estudio que hicieron organismos internacionales, que da cuenta que para el caso de los niños, las niñas, las adolescentes, faltan las cuestiones elementales para salvarle la vida, a los bebés sobre todo. Por eso es tan alto el nivel de mortalidad neonatal, que aquí casi llega a los 3.000 casos por año. Eso es mucho, señor. Es una cifra alarmante. Entonces esto creó un revuelo en el Congreso. Claro. Diputados y senadores opinaron, incluyendo hospitales, diputados oficialistas, se pronunciaron en contra de estas medidas. Bueno, uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque el gobierno, tal vez no se dan cuenta el presidente Luis Abinader, lo están asociando a las élites privadas. Pero es que sí. Lo están acusando al gobierno de estar manejando para que los sectores empresariales obtengan mayores ganancias. ¿Cuándo debería ser el revés? Pero eso es así. Yo ayer te lo decía temprano. Yo lo que veo es más política de privatización, política neoliberal, porque es un momento, y duele, porque es hasta irónico, porque ayer era el Día Mundial de la Salud, y con esa noticia se despacha el presidente, que él lo anunciaba en muy buena lía, a lo mejor él pensaba que le estaba dando una buena noticia, pero para nada, porque es un momento en el que los datos, y es bueno referir a eso, que hay datos, hay estudios, hay estadesa, que la Alianza por el Derecho a la Salud, que ha presentado varias investigaciones. Tú hablabas del caso de la atención primaria, que para mí eso es lo más elemental, y es lo que establece la misma ley y la misma estrategia, y de cómo deberíamos de contar con 7.000 a la fecha, con 7.000 unidades de atención primaria, y apenas tenemos mil y pico y operan con muchísimas deficiencias. ¿Tú recuerdas ese caso de cuando el presidente fue a una, fue en San Pedro de Macorí, verdad? Sí, estaba cerrado un saludo, él estaba alarmado. Y él estaba alarmado, y eso es preocupante, porque tal vez mucha gente no lo entiende, pero es que por ahí, la importancia de la estrategia de atención primaria, es que eso es lo que le queda más cerca a la gente, a la comunidad. Y la incidencia positiva que pudiera tener en que bajen los índices, por ejemplo, de embarazo en adolescente, de mortalidad materna o de mortalidad neonatal, es importante. Entonces la estrategia del Estado debería de ser de fortalecer lo público, sobre todo por algo que yo lo decía ayer y lo reitero hoy. Lamentablemente, cuando se fortalece el sector privado, estamos hablando de un sector privado que le niega derechos, le niega derechos, y ahí vi también que parte de lo que se estaba discutiendo, ayer se hizo una reunión de hecho con clínicas privadas para pedirle que cesen esa práctica ilegal de estar pidiéndole anticipo a las personas cuando van a requerir servicio, Adalberto. No, pero es que es así, porque el carnet de seguro sirve para poca cosa. A la gente se le impone tener que pagar, aun con tu seguro, tener que pagar la diferencia entre lo que cobra el seguro y lo que cobra el hospital o el laboratorio o el médico o su consultorio. Y esa diferencia es muy grande, tan grande que algunos estiman que es más alto lo que se está pagando hoy por esa diferencia que se pagaba hace 20 años cuando no teníamos la obligatoriedad de tener esos seguros. Es una barbaridad, es una barbaridad que el Estado no reenfoque sus inversiones y no le preste atención a sectores tan prioritarios como el caso de la salud. Pero bueno, ese es un tema, se va a seguir discutiendo ese tema, creo que le hace daño a la imagen del gobierno. Bueno, pero la verdad, compañera. Y que ya hay gente que están planteando, bueno, ya no hay que protestar frente al Ministerio de Salud, ni frente a la superintendencia sobre el Servicio Nacional de Salud. Hay que separar el Palacio. Claro. A protestar, a ver si se entiende, en el Palacio se entiende que el modelo sanitario tiene que cambiar, que no podemos continuar con esto de favorecer solo al sector privado, porque el sector privado, y con toda la razón del mundo, lo que persigue es ganar dinero, hacer negocios y tiene derecho a hacerlo. Lo que no debe ocurrir es que los dineros públicos se usen para facilitar el enriquecimiento de dos o tres propietarios, que ahora son cadenas de laboratorios, de clínicos, de redes farmacéuticas. Esa es la situación, eso es lo que se está planteando. Y tan poco dinero que invierte el Estado en la salud es de apenas un 2% el Producto Interno Bruto, cuando debería ser un 6%, según sugiere la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, debería ser un mínimo, un 6% el Producto Interno Bruto. Y según la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, y que se supone que hay un compromiso de Estado para que ese porcentaje se fuera incrementando. ¿Y eso no ha pasado, Alberto? Así es. Por otra parte, Milicen, hay protesta de la agropecuaria. Los agrónomos se movilizaron ayer, están denunciando que le han cancelado 700. Eso es mucho. Sí, es mucho. Ellos tenían un viacruz y partieron de Dajabón. Ayer finalmente lograron llegar al Palacio Nacional. Están exigiendo la reposición. A mí me parece mucho. Me preocupa el momento también, porque es un momento en el que yo soy de las que sostengo que el Estado debe de centrarse, sobre todo, en el tema de las políticas agropecuarias. Por todo lo que estamos viendo ahora mismo, con la situación, la guerra Rusia, invasión Ucrania, que aunque ahora el principal impacto que hemos tenido ha sido por el tema de los combustibles, pero ya se habla de que en un futuro pudiéramos tener insuficiencia de alimento. Entonces, profesionales como este a mí me parecen vitales en este momento, Adalberto. Bueno, las instituciones oficiales del agro deben dar una explicación de lo que ha pasado. Es cierto que han cancelado 700 agrónomos. Ellos están pidiendo eso, están pidiendo también pensiones, que se aumente el aumento salarial. Ellos fueron beneficiarios no hace mucho tiempo, menos de un año, de un importante aumento salarial. Pero dicen que todavía hay gente con 8 mil pesos de pensiones también en ese sector. Que hay algunas instituciones que no lo han aplicado. Pero eso no es para los agrónomos, 8 mil pesos no es para los agrónomos, puesto que no. Pero bueno, ellos merecen un mejor trato. Y además, el momento debería servir para reflexionar su rol de estos profesionales de agricultura, porque hay problemas serios con la asistencia técnica, la asesoría, sobre todo a los pequeños y medianos productores. Las empresas privadas han optado por contratar su propio servicio. Y fíjate que las empresas que venden agroquímicos o que venden insumos a la agropecuaria, tienen su propio equipo de profesionales para asesorar a la gente. Pero por supuesto, a sus clientes. Sí. A sus clientes. Esa es una situación que debe llamar la atención del gobierno. Hay otro tema que es trascendente. Entonces, los partidos políticos y la Junta General Electoral están en controversia. Sí. A los partidos políticos no les gustó para nada, para nada, absolutamente para nada. También bravo. Que en medio de la discusión de un pacto, en medio de negociaciones, con negociaciones políticas, institucionales, por reforma, la Junta General Electoral se haya desesperado y haya ido al Congreso a llevar los proyectos que previamente se requería a algún nivel de consenso. Si no hay ese consenso, es muy difícil que lo aprueben en el Congreso. Es muy difícil que lo aprueben. Entonces, hoy van a... Van a la Junta. Van a la Junta. A pedir explicación, a ver qué fue lo que pasó ahí. A pedir explicación. Yo te he dicho a ti, yo comprendo que la Junta está preocupada por el tema de los tiempos. Es mucha responsabilidad para la Junta, porque parte de lo que está proponiendo es que no tener que organizar las primarias, pero si nos llevamos por las leyes vigentes, sí le corresponde. Claro. Entonces, la Junta está preocupada por el tiempo, pero tal como tú has dicho, el tiempo no va a ver si te da la razón, eso cayó mal, cayó mal. No se entendió, los partidos no lo entienden. La Junta primero depositó este proyecto en el Senado, que fue a lo que a mí me llamó la atención, porque en el Senado hay una abrumadora mayoría oficialista, pero luego entonces también lo ha depositado en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa en esa reunión de hoy. Sí, vamos a ver lo que pasa. Al final se necesita un acuerdo. Sí, tiene que haber consenso. Yo sé, particularmente al Partido de la Liberación Dominicana, le interesa mucho que se mantenga lo de la primaria. Sí. Fue el partido que llevó a los cantantes y casi le impusieron, porque fíjate que el PRM estaba en contra y por supuesto la Fuerza del Pueblo, que ya hoy es un partido, no lo era en aquel entonces, también estaba en contra. El PRM y la Fuerza del Pueblo pueden apoyar la modificación, pero ¿por qué no discutirlo? ¿Por qué no discutirlo previamente? Porque esa no es la única reforma que se está planteando. No. En la legislación electoral, en Milicent. Hay varias. Hay varias. Hay que reformular las leyes para que desistan y llenen el vacío que deja la eliminación de varios artículos de estas leyes que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Superior Administrativo y también en el electoral que tiene fallos que constituyen en jurisprudencia, como se llaman los abogados. Vamos a ver, y creo que esta vez los partidos tienen razón en ese sentido. Pero los partidos no pueden maniobrar para retener la discusión más allá de lo prudente, porque entonces no habría oportunidad para aplicar lo que se acuerde, porque el tiempo se habría ido. Y la Junta, por su parte, no tiene por qué descuidarse, que siga con sus funciones, que vaya organizando todo en función de la legislación actual. Exacto. Que no, que no. Que vaya avanzando en lo que se va discutiendo. Con la legislación actual. Claro, claro, claro. Si se cambia, bienvenida sea. Pero tiene que ir trabajando. Tiene que ir avanzando porque el tiempo corre. No, y además el país no resiste. Otra situación como la que presentó en febrero. Dios nos libre, Adalberto. De hace casi dos años. Sí, sí, dos años ya. Eso es una gran realidad. Millicent, aunque en el campo internacional hay muchos temas que nos tocaría y nos gustaría tratar, el tiempo se nos ha ido. Sí, pero solo mencionar que ayer finalmente Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto se suma, Adalberto, a una ola de sanciones que esa semana hemos visto recrudecer. Hay que ver la incidencia que eso pudiera tener. Yo creo que también es un cuestionamiento a la misma organización como tal, a la ONU, que la verdad que en esta coyuntura actual, inclusive en la pandemia, quedó muy mal parada. Y bueno, y ahora también con el tema de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, pero finalmente 93 votos a favor y 24 en contra y ya Rusia. El mundo se encabina, Millicent, para bien o para mal, hacia la ruptura de la denominada globalización. Hay una reorganización. Y hoy vamos a tener, vamos a tener en pocos tiempos, tres grandes potencias. La norteamericana, la rusa y la china. Y el comercio, porque esto es un tema de comercio, es un tema de interés. Es un tema económico, claro. Va, el comportamiento de esto va a depender de cómo estos tres bloques se puedan equilibrar definitivamente. Ahora, lo grave, lo gravísimo es que los expertos en la materia estiman que habrá una tercera guerra mundial más temprano que tarde y que esta será atómica, que esta será nuclear, Millicent. Y esto sí que debería de ponernos a todos de rodillas para que no ocurra. Bueno, ojalá que no lleguemos ahí. Bueno, ahora con el permiso de ustedes vamos a pausar, pero lo vamos a hacer por una buena causa. Es que ya está aquí en el estudio nuestro invitado para la entrevista del primer plano. Se trata del profesor Eduardo Hidalgo, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Como ustedes se imaginarán, hay muchos temas importantes que conversar con él. Así que no se vayan muy lejos. Volvemos inmediatamente.